¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver un video que muchas, muchas personas me han preguntado y es ¿Cómo ecualizar bien un preset? ¿Cuáles son los principios de ecualización? ¿Qué hay que hacer? Entonces, en este primer video les voy a dar como un tip con esta pedalera. Cuando tenga otra pedalera voy a hacer como una segunda parte y etc. Sin embargo, el principio de ecualización de un preset, sea de una pedalera multi-efectos, sea de un amplificador y pedales análogos, un amplificador de válvulas, de transistores, etc. Siempre es el mismo, siempre es el mismo principio. Entonces, bueno, antes de empezar este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Síganme en Instagram, en TikTok, estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a todos ustedes les puede servir. Obviamente este es un video mucho más largo que les va a servir bastante a todos. Pueden tener, como les digo, multi-efectos, pedales análogos, también los pedales que son tipos de capturas de amplificadores o que son emuladores de amplificadores. O sea, cualquier tipo de pedal o amplificador real o absolutamente todo funciona al mismo principio. Bien, entonces vamos a empezar. Aquí simplemente ¿qué estoy haciendo? Conecté mi guitarra. Mi guitarra es una Strat. Va conectada, pues obviamente la PodGo y de la PodGo voy directamente a la interfaz. Recuerden que las multi-efectos, su diseño principal es conectar directo. ¿Listo? O sea, es conectar directamente. No es lo ideal pasarla a un amplificador. Pero pues, obviamente si pasamos a un amplificador, pues hay que apagar el ampli de la Pod. Sin embargo, primer punto, primer punto. La guitarra eléctrica use pedales, use amplificador. O sea, siempre va a necesitar un sistema de amplificador o preamplificación. ¿A qué voy con esto? O sea, que sí o sí necesitamos un ampli. En el caso de las multi-efectos, siempre va a haber un amplificador. Siempre. Ahora, si ustedes tienen un amplificador real, ¿sí? O sea, un amplificador real de tubos, de válvulas, pues lo que hacen aquí es que estos amplis los apagan, ¿cierto? Apagan el ampli y a la derecha apagan la cabina. Eso es lo ideal. Se apaga y ya se empieza a ecualizar lo que queremos ecualizar, básicamente. Pero en este caso, como voy a conectar directo de una vez al computador, los amplis tienen que estar prendidos. Si esto no está prendido, suena terrible. Entonces, siempre los amplis prendidos, si vamos a conectar directo a línea, o en este caso que estoy conectando directo a la interfaz, o bueno, en fin. Siempre debe estar prendido el amplificador. Primer punto. Segundo, ecualizar primero el ampli. Mucha gente como que agarra el amplificador, pone ahí uno y ya de una vez se empieza a ecualizar ese overdrive, el delay. No, si se dan cuenta acá no hay absolutamente ningún otro efecto ni nada activado. Solamente está el ampli y la cabina, en este caso. Entonces, ¿aquí qué es lo importante, importante? Empezar a buscar el sonido de ampli que queremos. Entonces, para eso, yo sé que aquí muchos no les gusta, pero si quieren aprender a ecualizar, hay que leer el manual. Hay que leer qué trae la pedalera y qué es lo que hay, qué amplis o qué emulaciones hay. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice Amp Us Deluxe Biff. Luego voy a la derecha y dice Us Double Norm. Luego a la derecha y dice Us Double Biff. Bueno, y así en todos estos amplificadores. ¿Qué es lo que pasa? Esta pedalera trae lo que son emuladores de amplificador. Estos emuladores, en el manual o incluso en internet, en la página de Line 6, cuando ustedes descargan como la guía de uso el manual de la POD o de cualquier otro pedal, sea Balleton, sea Nuke, sea lo que sea, les va a traer o les va a decir qué tipo de amplificadores tiene o está emulando la POD. Entonces, en este caso, estos que dicen Us Tweet, esto es un tipo Fender, un amplificador americano tipo Fender. Y hay muchos. Obviamente ahí nos va a decir, digamos, uno más adelante va a ser el, digamos, este que dice Divided Duo, es un Divided by 13, que es un amplificador también. Bueno, acá hay muchos. Este que dice A30 es el Box AC30. Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, no, pero yo no conozco ningún Box, yo no conozco de amplificadores, yo no conozco... Bueno, entonces, obviamente aquí, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a conocer, empezar a investigar, empezar a preguntar. Hay muchas maneras para poder aprender esto. Una de ellas, obviamente, la fácil, gratuita, internet. Pero, pues, obviamente hay que ver mucho video, hay que dedicar bastante tiempo. La otra manera, pues, obviamente es contratar a un tutor, a un profesor, a una persona que les pueda ayudar. Obviamente, pues, hay gente que tal vez lo haga gratis y hay otros que, pues, obviamente cobran por el conocimiento. Entonces, lo importante es que si ustedes quieren conocimiento, pues, lo ideal es que lo puedan adquirir. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos, vamos a empezar con este, que es como... Bueno, ustedes saben que, obviamente, este canal se dedica al worship o hablándolo a un género en específico, como al pop, como al ambiente, como al rock. ¿Sí? Entonces, en este caso, el Box AC30 nos puede funcionar muy bien. Entonces, ya después de elegir el ampli o más o menos, ¿sí? Si de pronto ustedes son de los que no tienen ni idea y no quieren aprender de amplis, entonces, simplemente vayan probando y si este no les gustó, van a la derecha y si no les gustó, vayan a la derecha y hasta que uno medio les guste. Sin embargo, obviamente, así de primerazo, pues, tal vez no suene tan, tan, tan chévere. Realmente. Entonces, bien, ahí tienen el pedal, lo que es el amplificador. Ya está todo, entonces ya me gustó. Entonces, ahora lo que yo empiezo es a empezar a ecualizar. En la guitarra yo no me pongo a tocar muchas cosas, simplemente toco dos acordes. Voy a tocar sol y voy a tocar re. Entonces, yo con estos dos acordes que son súper abiertos, o sea, como para escuchar la guitarra abierta, como que qué se está escuchando, como la percepción que yo tengo. Entonces, lo que yo hago es voy tocando y lo primero que me cercioro es que tiene mucha ganancia para hacer un ampli. No lo quiero con tanta ganancia porque la ganancia yo se la doy con otro efecto, con un overdrive. Entonces, yo le bajo un poco la ganancia y quiero subirle el volumen. Entonces, el volumen está aquí a la derecha donde dice Channel Ball. Entonces, lo subo. O lo subo aquí también, lo puedo subir. Listo. Entonces, como si se dan cuenta, el drive se lo bajé. A mí me gusta el drive que no esté tan abajo, o sea, tan clean, obviamente. Sino que empiece como a crunchar un poco el ampli. Y aquí ya me gustó. Listo, digamos. Ahí ya me gustó. Sin embargo, siento un poco delgada la guitarra. Entonces, le subo un poquito los bajos. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá hay muchos parámetros. Lo ideal es que ustedes lo muevan y sientan qué es lo que está pasando. O sea, si yo le quito todos los bajos, ¿qué pasa? Si yo le subo todo. Y ahí se alcanza a saturar los bajos. ¿Sí? Digamos este cut. ¿Qué hace este cut? Está cortando unas frecuencias. Las frecuencias brillantes, si se dan cuenta. Unas frecuencias, unos high. ¿Cierto? Suena más bajudo. Bueno. Ahí ustedes van probando qué es lo que está haciendo cada uno de... de estos botones. El treble, por lo general, es el brillo. Es también brillante. Si lo quito, ya no hay brillo. ¿Cierto? La presencia. La presencia también es como un tipo de brillo. Vean. Bueno. En este caso, siento que le da un poquito más de claridad. Entonces, bueno. Aquí lo ideal es que ustedes muevan, obviamente. Empiecen a mover perillas. ¿Sí? Ahora. Les voy a ser sincero. Obviamente, este proceso. Va a demorar. ¿Sí? Tal vez no lo puedan hacer en un día. Tal vez no en una semana. O sea, esto es de dedicación. Ahora. Yo entiendo que hay mucha gente que simplemente quiere comprar estos aparatos para sonar de una vez. Y entonces ahí es donde se recomienda entonces comprar un preset. Digamos, en mi caso, pues yo tengo preset para esta pedalera. Si quieren los preset, abajo en los comentarios o en la descripción están los presets. Sin embargo, obviamente también me dedico a enseñarles a usar. Solo que, pues yo entiendo que hay gente que tal vez no tenga el tiempo, ni la paciencia, ni el conocimiento, ni muchas cosas para crear preset. Si no, simplemente quieren sonar rápido en donde tienen que tocar y ya. ¿Sí? Porque realmente es eso. Tal vez no se dedican a la música y todo esto. Pero si ustedes se dedican a la música, pues sería importante que le dedicaran tiempo a su pedal. Entonces, listo. Entonces, en este caso, aquí tengo este box. Entonces, bueno, ahí voy a ir ecualizando pues más o menos como medio me guste. Bueno, ya siento que tiene mucho drive. Tenemos aquí, me gustó. Está bien. Entonces, voy aquí que dice Channel Ball, Master, Sack Home. Bueno, esto son unas cosas, es como una ecualización un poco más avanzada que tal vez en otro video lo agarremos. Pero aquí lo principal es lo común. El volumen, la presencia, los brillos, este cut que corta unas frecuencias también brillantes, un corte, bajos y drive que es como ganancia. Entonces, aquí ya me gustó el ampli, me gustó como sonó. Digamos, a mí me gustó ahí, entonces ya lo dejo ahí. Y ya después empiezo a ponerle efectos. Sin embargo, uno de los puntos que quiero tocar, el tercer punto para esto, realmente es la tecnología que tienen estas últimas pedaleras. Que son básicamente lo que son los IRs, los Impulse Response. No todas las pedaleras lo tienen, pero sí la gran mayoría, la gran mayoría de las pedaleras recientes, desde hace más o menos unos 5 años tal vez, o más, mucho más. Hay pedaleras de estas, que no son las más caras, reciben Impulse Response, como el Valeton GP100, Valeton GP200 y pues Valeton de ahí para adelante. NUX MG30, NUX el 40, pero no recuerdo, el MG300, MG400, si mal no estoy, esos reciben IRs, los de Hoton, los nuevos de Hoton, los nuevos de Moer. Bueno, absolutamente todo este tipo de pedaleras, si ustedes ven en el manual o en la caja que diga IR o Impulse Response, significa que reciben esa tecnología. ¿Cuál es esa tecnología? Si ustedes se dan cuenta, el amplificador se divide en dos partes. En todas las pedaleras es así. Entonces, en este caso se divide en una parte de arriba, que es como el cabezote o el tipo preamp, y a la derecha es el tipo cap, que es la cabina, ¿cierto? Esta cabina es el Impulse Response. ¿Cómo yo activo aquí el Impulse Response? Pues simplemente elijo, ¿cómo es que es? Simplemente aquí me voy al menú, selecciono, y de una vez aquí dice CAP, y a la derecha dice Impulse Response. Pues voy a la derecha, y aquí ya automáticamente pongo los Impulse Response. Ya después de poner los Impulse Response, pues voy a mirar cuáles son los Impulse que hay. En este caso, pues yo tengo mi Impulse Response Signature, que es este. ¿Sí? Entonces, pues vamos a probar cómo sonaba, cómo sonaba antes, y cómo suena con este Impulse Response. Listo, vamos a hacer la comparativa. En el caso del amplificador AC30, tiene esta cabina, que es una 2x12 Blue Bell. ¿Listo? Aquí está. Así tal cual. Así suena la cabina original que ahorita ecualizamos. Voy a tocar solamente dos cositas, un Sol y un Re. Voy a cambiar ahora al Impulse Response, en mi caso, mis Impulse Response Signature, y en este caso suena así. Voy a devolverme al anterior, como sonaba el anterior, que era este Blue Bell, y suena de esta manera. Voy a ir nuevamente al Impulse Response, y suena de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, simplemente con el cambio de IR, la guitarra tomó un poco más de cuerpo, agarró como un poquito más de claridad. Entonces, pues honestamente, esta tecnología hace que el pedal, pues, se escuche mucho mejor. Entonces, si ustedes preguntan, ¿es mejor colocarle un IR? Sí, la verdad sí. Entonces, bueno, este es uno de los principios de ecualización para que todo empiece a sonar bien, para que empiece a sonar decente, para que empiece a sonar ya lo ideal. Digamos, en este caso, ya me gustó el Ampli, ya me gustó lo demás, sin embargo, aquí, obviamente, lo ideal es empezar a precualizar igual. O sea, siento que tiene igual mucho drive, entonces yo le bajo un poquito, porque obviamente el IR va, pues, obviamente va a cambiar un poco la ecualización. Tal vez si es un IR que es un poco más grueso, digamos, en este caso el mío tiene bastante cuerpo. Entonces, pues, obviamente, pues hay que bajarle un poquito, tal vez, a los bajos, o aumentar un poco los brillos, dependiendo la guitarra que yo tengo, dependiendo lo que yo vaya escuchando. O sea, esto es lo importante, si se dan cuenta, escuchar, modificar, mover perillas, absolutamente todo lo que ustedes me están viendo aquí. Entonces, este es el primer principio de ecualización. Primer punto, entonces, lo que tiene que ver con el amplificador. Guitarra, amplificador, directo a consola. En el próximo video vamos a ver, ya después le sumamos los siguientes pedales. Ese sería el orden. Bueno, primero, amplificador. Inviertan bastante tiempo en el ampli. Importantísimo, inviértanle tiempo al ampli. Así que ahí los dejo, mis amigos. Gracias por ver este video. Si tienen dudas y preguntas, por favor, déjenla abajo en los comentarios. Yo les bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias.